Para los campeones, el parágrafo de arreglado más largo de esta marca. Ay, ay, ay. Buscando altura. Buscando altura. Cuidado desde lo más alto. Consigue lo que buscaba Solosikoa. Con buena patada. El pulso. El pulso Samoano. El pulso Samoano. Para el uno, dos y tres. Se los dije. Se los dije. Se los dije. No hay otra salida. Aquí está el ganador. Solosikoa. Y ganó Solos. Y ganó Solos. Bueno, yo no diría que ganó Solos, porque se formó todo. Bueno, si se formó todo. Digo ganó Solos, porque Solos ganó. Pudo ser perjudicial para cualquiera de los dos. Y capitalizó, pues se los dijo. Cuando me escuché hablar diciendo. Díganle al jefe tribal que yo resuelvo. Eso para mí era ley. Eso para mí era ley. Y ahora sabiendo que los pusos pueden recuperar los campeonatos en pareja. El indaje no tiene grietas. Fue una mala noche versus el media. A punto en boca. Espera, espera. Ay, Dios mío. No lo quiero ver. No lo quiero ver. No otra vez. Otra vez. 118. Otra vez. Directamente. El indaje no fue completa. Amigos, no puede ser que vaya a terminar. Se los estoy diciendo. Regresar con la misma idea no era conveniente para Matt Riddle. Es un muchacho muy talentoso. Puede buscar todos los títulos que quiera. Pero se empeña en esto y de esto no va a salir bien. No va a salir bien. Y KO es culpable. Y Sami es culpable. Y mira, uff. Y aquí está. Sí, sí, sí. Quítenle esa mesa de encima, por favor. Bueno. Comenzaron muy resueños los campeones en pareja. Y ahora tienen que cargar con esta culpa sobre sus hombros. Así como enterraron a Matt Riddle, los van a enterrar a ellos también como campeones en pareja. Impresionante el impacto. Y la mesa no se dio, no se le duele mucho más. El ejecutor del linaje en control. Los puso en camino a retomar los campeonatos en pareja. El jefe tribal, campeón indiscutible hasta el 2050. Papá, la historia la tengo clara. Me asustó por un momento pensando en que todavía buscaba un punzón saboano. Por favor. Bueno, yo espero que Riddle termine aprendiendo hoy de la peor manera lo que ya Randy Orton parece haber aprendido. No meterse donde nada. Ponto y final. Guaúma. Guaúma. Guaúma, Lóbalanca.